La información es de todos. Se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública. El miércoles próximo pasado, 30 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Acceso a la Información Pública que permitirá que todos los ciudadanos puedan procurarse de todos los datos producidos por el Estado Provincial. Por ello, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, celebró la sanción de la nueva norma cuyo proyecto fuera redactado por los senadores Ernesto Mancinelli y Daniela García, con la colaboración de funcionarios del Ejecutivo, ECLAD, Nuestra Mendoza y las asociaciones civiles que están permanentemente bregando por la transparencia en la función pública. Garay explicó que estamos migrando a un sistema donde cualquier ciudadano puede ser un ente de control del Estado. Ya el Gobierno puso en línea el portal de datos abiertos, que tiene más de 34 dataset que le permiten a cualquier mendocino y también a los periodistas auditar cierta información, manifestó el funcionario. Además, el Ministro explicó que a partir de la sanción de la norma, todo aquel que tenga relación económica con el Estado, como medios de comunicación, sindicatos o empresarios, deberán brindar información pública porque la información es un bien de todos los mendocinos. Asimismo, el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, enumerados en el artículo 6º de la ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la misma norma. ¡Suscríbete al canal!